Para cortar el plátano, gire el plátano a 45 grados. Con precaución, haga un decisión y... No, 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 no. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero. Canal es para ti 24-7. Suba agentes, hasta en el colmado de enfrente. Un app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que cede el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a Cita Cultural. Encuentro con el arte y la cultura. Ahora por Tele Santo Domingo y todas las plataformas digitales de que disponemos. A nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, esta edición de Cita Cultural está dedicada a una inmortal del teatro dominicano. Fallecida recientemente, Monina Solá, considerada la diosa del teatro dominicano. Detalles en breve de lo que fue la puesta en circulación del libro de su hijo, Homero Luis Lajara Solá. En un acto concurrido, emotivo y donde pudimos compartir entre amigos y amigas y figuras y personalidades del arte dominicano. Este, la vida de esta gran artista dominicano, que permanecerá por siempre en nuestros corazones. De aquí voy yo para donde mario a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar las tarjetas de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, las multas también y las remesas, los resuelves todos en su agente Banreservas. Todos de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cita Cultural se une a toda la sociedad dominicana y a todas las personalidades del arte y la cultura que rindieron tributo a Doña Monina Solá, considerada por muchos como la diosa del teatro dominicano. El pasado 29 de abril fallece Doña Monina Solá. 80 años de carrera artística. Una mujer excepcional. Una musa inspiradora para todas las mujeres que nos dedicamos a este maravilloso oficio que es el teatro. Y precisamente, Cita Cultural en esta edición quiere unirse a ese tributo permanente a esta gran figura del arte y la cultura dominicana. El pasado 23 del mes de mayo, su hijo, Homero Luis de la Jara Solá, puso en circulación el libro Monina Solá, leyenda del teatro dominicano. Un acto que fue realizado en el Centro Cultural Narciso González, precisamente en la sala que lleva su nombre, Monina Solá. Allí se dieron cita personalidades distinguidas, tanto del ámbito artístico como del ámbito político y social. Tuve el honor de conducir este evento a solicitud de la familia La Jara Solá. Canek Deniz es un actor, director e investigador dominicano. Hizo un audiovisual maravilloso que se proyectó en ese evento de puesta en circulación en la sala Monina Solá, como parte de las actividades que se realizaron alrededor de la puesta en circulación del libro de Homero Luis de la Jara Solá sobre su madre. Vamos a disfrutar de este video, pero también les voy a ofrecer más información sobre lo que allí sucedió el pasado 23 de mayo en un hermoso y emotivo acto de puesta en circulación. Gracias. 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 Las muñecas no andan a pie, y yo les digo que me las cure si no de pena me moriré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para cortar el plátano, gire el plátano a 45 grados. Con precaución, haga un incisión. No, 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 no. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumilcajero, canales pa' ti 24-7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Un app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que cede el viaje pa'l banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El vicealmirante retirado Homero Luis Lajara Solá presentó el libro Monina Solá, leyenda del Teatro Dominicano. Como les comentaba, el acto fue la noche del pasado martes 23 de mayo, en el Centro Cultural Narciso González. Y dijo lo siguiente, Homero Luis, estuvo casi 80 años brindando su arte con decencia y con calidad. Dijo de Monila, su hijo Homero, en la presentación del libro. Y agregó, espero que después de este libro, que este libro se lea, no haya dudas de que fallece Monina Solá, un 29 de abril. Y que ninguna representación oficial asistió, ni a las exequias, ni al camposanto. Simplemente el que iba a ir, parecía que iba al sepelio de la mamá de un almirante de la Armada. No, es Monina Solá. Y eso, que quede claro. Los gobiernos deberían imitar a Duarte. Muchos no saben que la filantrópica y la dramática era la manera de inculcar las ideas de independencia a las personas en la lucha contra el yugo haitiano, a través del teatro. Eso significa que los gobiernos deben valorar más a las glorias del teatro. Pero, sentenció Homero Luis Lajara Solá, hijo de Doña Monina. Ex-ministros de Cultura como Doña Carmen Heredia, arquitecto Eduardo Selman y José Antonio Rodríguez, altos cargos militares de gala, militares retirados, artistas políticos, llenaron el Teatro Monina Solá del Centro Cultural Narciso González en Villa Consuelo para celebrar la vida de la actriz, cuyo cumpleaños 90 se conmemoró el día de la puesta en circulación del libro. La actriz Yanela Hernández pidió un aplauso que se convirtió en ovación. La bendición fue ofrecida por el capitán de fragata, Federico Marcial, de la Armada de la República Dominicana. Lucía Castillo, casi centenaria. Don Iván García, Fernando Casado, Nini Cáfaro, Fernando Villalona y Domingo Bautista, entre muchos otros, estaban presentes y pudieron ver el audiovisual preparado por Iván Ruiz. También el video del actor, director, que vamos a deleitarnos en breves minutos, de Canek Deniz. Se escuchó Sueño Imposible en una grabación en voz de Dani Rivera. Se escuchamos y disfrutamos la interpretación de la meso-soprano Glenmer Pérez, interpretando Éxito, de Luisito Rey, acompañada por la Orquesta Filarmónica de la Armada Dominicana. Igualmente, el tenor, Pedro Pablo Pérez, interpretaron Una Primavera para el Mundo, junto al conjunto orquestal. El material audiovisual al que Lee ha aludido se titula Memoria y Voz de Monina Solá. La actriz Karina Noble leyó su prólogo. Su colega, la primerísima actriz Elvira Taveras, leyó de Ilón Canacidit Perdomo, Monina Solá, inmortal ya, desde el cielo, donde escribió, la poeta, su nombre es un sintagma del yo femenino, que desde el ayer del siglo XX continuó siendo referencial por su trascendencia y legado. Fragmentos de obras teatrales por las que es recordada Doña Monina Solá pudieron verse en escena, todas de Franklin Domínguez, como El Último Instante, interpretado por Johanna González, Los Borrachos, por Olga Bucarelli, y Bailemos ese tango, por la primerísima actriz Amarilis Rodríguez. La gran sorpresa de la noche fue con Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina, interpretado, nunca mejor dicho, magistralmente por una Elvira Taveras absolutamente convincente y orgánica, junto a un fresquísimo, rejuvenecido y rotundo Don Salvador Pérez Martínez El Pera, que arrancó la ovación final. Celebramos la vida de Monina Solá. También celebramos el Teatro Dominicano. Ese día de la puesta en circulación del libro de Homero Luis Lajara Solá, hijo de Monina Solá, no fue un día de velorio, sino un día de celebración de la vida de la inmortal Doña Monina Solá. Gracias. 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 Gracias.